Yo tengo un problema, por eso cuando he salido del concurso te decía que Dios existe, tengo un problema y te lo voy a desvelar a ti, porque me has pillado en horas que estoy muy despierto porque yo en la otra vida era un búho, entonces mi hija, cuando yo he llegado, si yo iba a estar en el concurso, mi hija se negaba a ir al colegio, no quiere ir al colegio, no quiere ir al colegio porque parece ser que algunos niños del colegio están un poco, bueno, pues de esa manera, ¿no? No voy a... Claro, es que son ya 12 años lo que tiene tu hija, ¿no? 15. O 15, claro, es que con 15 años ya, claro, es que es una auténtica barbaridad. Entonces, claro, yo cuando he salido y me encontré y dice, papá, yo llevaba sin ir al colegio varios días, y yo digo, mira, tienes que ir al colegio, por Dios te lo pido, ¿me van a meter en la cárcel, hija? No puede ser, va a actuar a asuntos sociales, papá, no, no, yo no voy, antes que eso, y llegó a decirme algo, no me lleves a ese infierno porque me tiro por una ventana, y yo digo, no, no quiero escuchar eso, no quiero escuchar eso porque, no sé si es un chantaje emocional, pero están pasando tantas cosas que nunca sabes lo que es, he tenido que actuar, mi hija no puede dejar de ir a la colegio. Y esto te lo cuento ya en rigurosa primicia. Más que primicia, que eres el primero, pero también exclusiva. Vale. He llegado a Sigüenza, al colegio de las Ursulinas, el colegio interno, donde estudió Freudlán, el nieto del rey, el hijo de la infanta Elena. Y estoy en estos momentos haciendo todo el papeleo para que mi hija vaya al internado. No tengo otra solución. Necesito que mi hija vuelva al sistema de trabajo, al método de trabajo, a la disciplina. Y que se separe de todo ruido. Y que se separe del mundanal ruido. Esto lo tengo que hacer por mi hija. Me duele. Pero sé que mi hija, al principio, se va a cagar en su padre. Pero a la vuelta de un tiempo me va a decir, gracias papá, por la formación, por los valores. Sí. Y cuando tu hija, cuando le toca a Miria, ¿no? Sí, me imagino que... No, bueno, nosotros... Bueno, pero bueno. Imagínate el día que no está contigo, que está con Miria, por lo que sea, porque lo deja... No, está con el abuelo. Vale, o con el abuelo... Bueno, igual con la madre, sí. Yo siempre digo que con tu madre... El hecho es que estés tú solo en la casa y llega el momento de tumbarte en la cama o en el sofá, donde sea, y estás tú solo. El día que no esté Andreina contigo, que estás tú solo. Tú realmente te rompes pensando todo lo que has pasado, porque yo eso sí lo viví, no contigo, pero sí es verdad que compartías tú muchas cosas, es decir, con los amigos, con los compañeros, y yo sé lo que tú has luchado por Miria. Yo eso sí lo sé. Y lo saben muchísimas personas que trabajan en la televisión y que están ahí. Tú realmente... Hasta el día de autos que ocurrió lo del coche. Yo siempre he dicho que Miriam me transmite mucha ternura, a mí me produce mucha tristeza, y si a Miriam mañana le toca la primitiva 50 millones de euros, yo soy el tío más feliz de la Tierra, y te lo digo con el corazón. Yo no tengo cadáveres en el camino. A nivel de compañeros, que vayan a preguntar por mí a la redacción de marca, que vayan a preguntar por mí a la redacción de 17 años, te vayan a preguntar a mí cuando yo era antena de radio, ¿sabes con quién gente me juntaba yo en esa época? Con los becarios. Ya. Quiero decirte... Pero a la pregunta, Pipi, pero es que yo quiero... Yo quiero que... porque yo creo que sé cuál es la respuesta. Y quiero... joder, para que la gente tenga ese punto de vista tuyo, no de lo que era, de tal... no. Es decir, un pipi calmado, son ya las una de la mañana. Sí, para que la gente no piense, que no piense que el personaje se ha comido al personaje. Efectivamente. Tú cuando llegas... Es una frase ya muy manida, muy manida. Claro, cuando llegas una noche, te tumbas en la cama, en el sofá, como te he dicho, y te pones... esto nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa por la cabeza la película de nuestra vida, ¿no? Si... Sí. Realmente te rompes, te da... te da pena, te da coraje, te da impotencia. Cuando... claro que me pasa, porque tengo órganos. Y tengo órganos que tienen muchos sentimientos, como es mi corazón. Y cuando la cabeza empieza a hacer, digamos, que un documental, un poco, de cómo se desarrollan los hechos, cómo están ocurriendo, cómo mi hija está en las circunstancias, que tiene a su padre que muere por ella y que doy la vida por ella y que eso tal. Pero las carencias que puede tener de una madre en un momento determinado, aunque yo le digo, vete con tu madre, vete con tu madre. Y bueno, es verdad que ya se ven más, que ya se ven un poco más, pero digamos que no acaban de estabilizar esa relación, que a mí me encantaría. Pero cuando paso una serie de pasajes por mi vida y veo cómo se han desarrollado, pues la separación, el tema, lo otro... y pues en algún momento me vengo abajo y digo, no puedes tenerte abajo. Tu hija te necesita. Necesitas estar fuerte. Y en ese momento te pones una coraza, una coraza con un escudo donde dices, hay que luchar, hay que luchar. Y los gladiadores mueren en la arena. Y entonces, y en algún momento ya, cuando ya el sentimiento de impotencia, la rabia, la tristeza, llega un momento que se apoderan de ti, entonces brotan las lágrimas. Las lágrimas, pero de desahogo. Que cuando, que son de tristeza y esas lágrimas que me brotan, después de llorar y me limpio, es como un alivio para el alma. Una sensación de, dice, no te preocupes. Esto lo vas a sacar adelante. Y siempre tengo un ángel de la guarda. En los momentos, cuando he tenido, por ejemplo, que he estado necesitado económicamente, de repente ha aparecido una cosa, ¡pah!, que me ha ayudado. De repente, en total, ha llegado otra cosa y dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Y siempre, en algunos momentos de mi vida, en situaciones más comprometidas, más complicadas, siempre he tenido un ángel ahí, que a este ángel travieso que soy yo, siempre le ha protegido. Y mira que le doy mucho trabajo, pero siempre me protege. Y en esos momentos 90, de estos pasajes, y sobre todo, mi tendón de Aquiles, es mi hija. Porque es mi responsabilidad. Porque si yo no tuviese a mi hija, mis hijos ya son mayores, Borjita ya ha visto cómo se desarrolla, un tío que es un fenómeno, un tío que lee tres libros a la semana, mi hijo Borja. Por eso no ve la televisión. Tres libros, dos, tres libros a la semana. Entonces, pues yo tendría más liberación, me pertenecería más, podría tomar más decisiones por mí mismo, porque yo muchas veces voy a tomar una decisión y digo, ¿pero qué decisión vas a tomar, gilipollas? Si no te perteneces. Y digo, de verdad, no me pertenezco. Porque yo a lo mejor no haría muchas cosas de las que hago, ciego, porque si estuviese solo, yo con una raja de chorizo y un trozo de pan, tiro el día, tiro el día. Pero muchas veces hago cosas, no por mí, sino precisamente porque tengo esa responsabilidad y tengo que sacarla adelante. Mientras no robe y mientras no mate, todo es válido. Creo que ha quedado medianamente claro, ¿no? Pues, Pipi, yo no te voy a pedir más. No te puedo pedir más. De verdad. Si solamente darte las gracias coloquialmente y ahora yo ya personalmente decirte que... Y te lo digo de verdad y de corazón, Pipi, cuídate, cuida mucho a lo más valioso que tienes. Cuida mucho eso. Espero que te salga todo bien. Espero que las tormentas que faltan por llegar, hablando televisivamente, ¿eh? Que faltan por llegar, que llegarán, porque lo mismo tú que yo sabemos dónde llegarán, efectivamente. Pero intenta sacar tu capote, que sé que eres muy bueno toreando, muy bueno cuando quieres. No entres al trapo y... Y sobre todo, la cosa más bonita que se le puede desear a un amigo, casi a tiempo que no hablaba con él, que seas feliz. De verdad. Como sea, pero feliz. Eso quiere decir que todo lo tuyo y todo lo que tienes alrededor y todo lo que tú amas y quieres está en orden. Yo te agradezco lo que me estás diciendo. Se nota cuando alguien lo que suelta, cómo lo suelta y de la forma que lo expresa, se nota que sale de dentro. Estás siendo sincero, yo no soy tonto. Te digo que la felicidad, el primer paso para la felicidad es la tranquilidad. Primero, lucho por mi tranquilidad, tranquilidad interior, tranquilidad emocional. Una vez que tienes ese paso de tener esa paz en lo personal y en lo emocional, ya te has dado un pasito para la felicidad. Pero es difícil alcanzar la felicidad, pero con esas cosas se puede llegar, se puede alcanzar más rápido. Ahora mismo estoy bien, estoy tranquilo, tengo trabajo, soy luchador, tengo ganas de volver al chiringuito, muchas ganas. Espero que Josep y Dios me lo concedan. También tengo ganas de...